Buenas tardes, Yanit y televidentes. A esta hora nos encontramos con el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Coronel Luis Alejandro Cubillos, que nos va a hablar un poco acerca de cómo ha sido este acompañamiento por parte de la autoridad a las diferentes movilizaciones que han venido realizando los estudiantes de las instituciones educativas del distrito. Buenas tardes, Coronel. Bueno, buenas tardes para usted y toda la audiencia. Gracias. Bueno, el día de hoy están los estudiantes haciendo su derecho a su actividad de protesta en algunas calles aquí de la ciudad. Yo lo que les pido, y siempre hemos insistido en el tema del diálogo, es que no vayan a hacer actividades de hecho, que no realicen actividades de bloqueo. En oportunidades están haciendo bloqueos de manera temporánea, pues eso lo venimos manejando. El llamado es siempre a la cordura, el llamado siempre es al diálogo, y que claro, que los estudiantes se pueden manifestar, y siempre como Policía Nacional acompañamos la protesta, pero obviamente no vamos a permitir que se presenten hechos relacionados con actividades de vandalismo y lo relacionado con ese tema. Coronel, en otro tema, ¿cómo ha sido el acompañamiento a la familia de este menor que resultó herido en medio de un operativo policial en el barrio Oro Negro? Bueno, aquí lo manifestamos nuevamente, públicamente, nuestra consternación por ese hecho, lamentable. Nos ha dolido mucho esa situación. Quiero decirles que el uniformado fue colocado a disposición de la autoridad competente y el menor se encuentra en la ciudad de Bucaramanga, está en compañía de sus padres, por parte de nuestro grupo interdisciplinario, nuestro grupo de ayuda psicosocial de la ciudad de Bucaramanga, han estado en comunicación constante con los padres, especialmente con la mamá, brindándole el apoyo emocional en estos casos. Uno entiende que a veces hay circunstancias difíciles, es un tema muy difícil, pero que cuenten, siempre a la familia se le ha dicho que cuenten con todo el apoyo de la Policía Nacional, que ese hecho, pues, obviamente lo estamos investigando, lo está investigando el Cuerpo Técnico de Investigación y que estamos prestos a apoyarlos en todas las actividades que se requieran para poder superar esa situación, que yo sé que es difícil, eso no es fácil, pero bueno, estamos entre todos y haciendo lo más importante que haciendo votos, orando mucho para que el niño se mejore prontamente. Gracias, Coronel. Esta es la información que tenemos a esta hora desde el Comando de Policía del Magdalena Medio. Sigan ustedes en estudio con más información.